3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos y después que la muerte y los rebrotados los seres queridos podemos encontrarnos con nuestros antepasados y seres queridos en el más allá casi todos nos hemos preguntado alguna vez si conocer a nuestros antepasados y seres queridos fallecidos es posible en el más allá el propósito de los siguientes podcast es explicar los factores y principios que rigen a quién podemos encontrarnos y a quién no en el más allá una vez que un cuerpo sutil ingresa a la región de los muertos comienza a perder su identidad con su vida terrenal anterior en el momento en que cruza la región de los muertos y alcanza una de las principales regiones sutiles como la región meter el cuerpo sutil toma una forma amorfa si las personas tienen un fuerte apego a su vida terrenal y a sus parientes no pueden ir más allá de la región de los muertos aquí continúan tomando una forma que se asemeja a su forma anterior la forma es creada por la energía del deseo los cuerpos sutiles pueden quedarse atrapados en la región de los muertos durante muchos años y flotar alrededor de su hogar ancestral como resultado aquellos con sexto sentido pueden sentir o ver su presencia cuando existe un deseo intenso cuando los cuerpos sutiles de los seres queridos tienen un deseo intenso de encontrarse con otro pariente o amigo fallecido la energía de ese pensamiento único crea una materialización sutil o intangible de su forma cuando conoció a su pariente al mismo tiempo el pariente que acaba de morir y entró en esa región se siente atraído por el cuerpo sutil de ese antepasado en particular debido a las frecuencias de deseo que emanan del cuerpo sutil del antepasado el descendiente que ha fallecido recientemente reconoce a su antepasado debido a la forma familiar que ha tomado el cuerpo sutil del antepasado las semejanzas familiares generalmente existen similitudes hereditarias en el nivel de los componentes básicos sutiles de sattva raja y tama entre los miembros de la familia por lo tanto debido a su hipersensibilidad los cuerpos sutiles de los antepasados que residen en la región de los muertos y la región neter son capaces de percibir los cambios que ocurren en la persona moribunda en el momento de la muerte luego son empujados hacia el sonido de las energías sub vitales emitidas y los gases excretores descargados por el cadáver por lo tanto ingresan al medio ambiente de la tierra y se acercan al moribundo es por eso que muchas personas moribundas tienen visiones de sus antepasados muertos en el caso que la persona recientemente fallecida desea fervientemente encontrarse con sus antepasados fallecidos o si el antepasado fallecido desea fervientemente encontrarse con la persona fallecida entonces el antepasado con la fuerza de su fuerte energía del deseo adquiere una forma gaseosa similar a una aparición ayudan así a la persona fallecida a identificarse los cuerpos sutiles de una familia generalmente se mantienen unidos esto se debe a que hay mucha similitud entre familiares en comparación con otros individuos el método de comunicación en el más allá no es el lenguaje del sonido al que estamos acostumbrados en la tierra los pensamientos en el cuerpo mental de uno son percibidos por otros los riesgos de estos encuentros podemos enumerar tres de los peligros más importantes que pueden existir en este tipo de reencuentro familiar los fantasmas en algunos casos los fantasmas de niveles superiores como demonios diablos energías negativas etcétera o en algunos casos los hechiceros sutiles denominados mantrix pueden tomar la forma de parientes muertos y seres queridos y desviar a los cuerpos sutiles recientemente fallecidos que están interesados en conocer a sus ancestros difuntos los engaños los antepasados difuntos que se encuentran en una de las regiones del infierno también pueden engañar a los cuerpos sutiles que han fallecido recientemente la sanación la forma de asegurarse de que una persona fallecida no sea engañado después de la muerte es realizar una práctica espiritual regular de acuerdo con los seis principios básicos de la práctica espiritual y alcanzar el nivel espiritual más alto posible cuanto mayor sea el nivel espiritual en el momento de la muerte menores serán las posibilidades de ser engañado por fantasmas o antepasados de las regiones del infierno además uno puede acceder a una mayor protección de dios queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar gracias 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 gracias